¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Ja, ja! ¡Nuevo traje, el mismo yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡La primera versión de mis lanzadores! Logré mejorar mucho la capacidad de almacenamiento, pero el diseño básico sigue igual. ¡Vaya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya! 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 Unidades en alerta. Robo comercial en proceso. Respóndan en el norte de House Door. ¡Chicos, chicos! ¡Apuntar con una pistola no es propio de un buen servicio! Tienen que estar un poco locos para robar una tienda de la ciudad que protege a Spider-Man. ¡Ah! Yuri, estoy en una de las obras de Fisk y hay muchos tipos que no están construyendo. ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar. Hmm, recibí un mensaje del Doc. Parece que adjuntó una idea para un accesorio. ¡Vaya! ¿En algún momento deja de inventar cosas? ¡Cielos! Creo que esto podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Debí traer mis gafas. ¡Increíble! El Doc estaría orgulloso. No puedo creer que Spider-Man había ganado. Termina hasta que termine. No lo sé, pero recuerdo cuando era un chico tonto. El jefe le pateaba el trasero siempre que podía. Una vez pensé que el jefe lo había matado. ¡No, no! ¡Aquí está! A lo mejor no es eso. Lenny dice que hay más de un Spider-Man. Cállate. Un ejército de Spider-Man. Justo lo que necesitamos. ¡No! Cállate. Un ejército de Spider-Man. Justo lo que necesitamos. Tienes problema. Debo arme un rato. ¡Suscríbete! 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 de armas en un radio de tres cuadras desde la obra. Tráfico de armas. Veamos qué puedo hacer para cortar el suministro. ¡El araña red! ¡Te mostraré lo que es el respeto! ¡Cuidado! ¡Esta! ¡Lastimado! ¡Añade conmigo! ¡Aplasten su cráneo! ¡No déjense de él! ¡Si derrite, déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Soy púfé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las reglas son, dejen sus zapatos en la puerta, a menos que no tengan calcetines. En ese caso, compren su pato. ¡Es mío! ¡¿Te gustó eso?! ¡Rayos! ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Denle plomo! 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 ¡Una granada! ¡Soy tengo ganas de aplazar! ¡Hoy tengo ganas de aplazar! ¡Te la harán que hacer! ¡No podrá con todos! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Lo sintió! El lugar está asegurado, Capitana. Cubierto de telarañas, de hecho. Y al fin alguien reportó disparos. Así que enviaré a mis oficiales. ¡Buen trabajo!